¡Es una caja! No, eh... No nos cerramos, eh. Aisman, te dejo el sitio a la izquierda. 50-5 no le podéis enganchar un par de tiros. Ya no. No, yo estoy regalando todavía. ¡Qué silencio, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Estaba apuntando. Pa' atrás los IS-3s. No está la colina ganada. Joak, pégate bien a la piedra que no tiene los 34 IS-3s que suben. Ahí lo tenéis. Eh, por ahí se estaba apuntando. Vale, me quedo por aquí. Va, tiro abajo. Put-dur. Dos tiros. Cuidado. Pinoculares activos. Puta depresión de mierda de la madre que me parió. Vale, el rimbo está aquí al fondo, eh. No puedes más depresión. Te cargo. Te cargo. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. No sumes ahí, eh. Repara. No puede. Ha reparado antes, así que... Merluzo. Te va a doler. Ya está, ya está. Más le dolió a él. Eh... Sabra, pues bajar de ahí y vamos a por el T-1. Sí, sí, sí. Estoy muerto. Que yo era el T-1. Ah, Sabra, pues no. Eh... Fede. Me bajo por ahí atrás y... Y bajo por detrás, vienes conmigo y limpiamos el faro. Sí, me quedé de aquí arriba. Está un tiro el 50-100, eh. Está un tiro. Eso. Hay que quitarlo porque potencialmente es muy peligroso y está. Nada de vida. Ah, muy bien. Disparado a la roca estas canciones. Joder. Lola, no, pero no asoméis. Aquí no chupéis más daño. No asoméis, Lola, no asoméis. No asoméis. Ok, ok. No asoméis. No, yo ya no puedo asomar más, ¿no? Ya, si te ocurra. A ver ese vocabulario. O sea, que ha soltado ahí un montón de blasfemias en un momento. Menos en tier 1. Es normal. ¿No he dicho nada? No. Es el problema que con el calentón... Seguro nunca hacéis. Seguro nunca hacéis. No, ya sé. Si lo he detengo aquí yo. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. El 50 a 100, chicos. Eh... Tiro lateral desde aquí. No tengo. Te lo has pensado, eh, Joak. No, estaba pensando realmente si disparaba o no disparaba para un tiro. A ver, espera, 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 espera. No asoméis. Venga, asoméis. No asoméis, no asoméis, que ya estoy yo detrás. No asoméis. No asoméis. No asoméis, leche. No os podéis decir que no asoméis. Me tiro, me tiro, me tiro. Me tiro volte 34 este. Es por el ansia. Está loco, está loco, Joak, está loco. Venga, cargador de explosivos. Voy a cargar. ¿Dónde está Rayman Blues? Por aquí no está, no lo he pintado. J... Estaba por aquí. Está ahí, está ahí. Por donde me ha disparado tiene que estar por aquí. Ahí está. Me ha llamado. A ver, aquí hay muchos mensajes. Streaming con la hermana de Lola. Eh... José de Olivera. Oye, Lola, que te he dejado un mensajito en tu canal. Y Lola... ¡Bueno! No... No, eso... Y supongo que este mensaje irá para sec llamándole a saltacunas. Yo no sé qué tienden para saltacunas, pero yo creo que una mujer de 29... Tiene 29 años, por Dios. Recargo. Oye, que yo soy la pequeña, eh. Yo tengo 27. Bueno, pues ya... Ha dicho, ha dicho. Termina, termina, termina. Ha dicho, soy la pequeña pero no hay experta, eh. ¡Dejádmelo a mí, que ya voy yo! Vale, vale. Esta gente... De todos modos, chicos... Yo no suelo jugar mucho este modo de juego porque me enfada. Pero tira todo el mundo munición normal. ¿Por qué, tío? Porque... Yo tiro munición normal. Luego, hoy, voy yo. Uno destino de esta verse. Todo el mundo se convirtió una cosa sincera. Gracias por ver el video.